todo comenzó hace aproximadamente unos 6 años cuando visité la oficina para una visa de trabajo h1b en ese tiempo me esforcé por conseguir un sponsor o un patrocinador para una certificación laboral ya que el abogado me recomendó de que este tipo de programa permite un estatus permanente y a través de él una residencia hace aproximadamente dos años logré un patrocinador y iniciamos el proceso para la certificación laboral ante el departamento de labor una vez introducimos todos los documentos al departamento en un periodo de un año me dieron la certificación a través de un permiso de trabajo ese permiso de trabajo entonces pudo introducirse ante inmigración y lograr el día de hoy que me entregarán la residencia